El día de hoy estamos continuando con una nueva jornada en su modalidad presencial del miércoles del exportador. Como muchos de ustedes ya saben, de acuerdo a nuestra programación, el día de hoy vamos a tener dos ponencias, dos temas. El primero es sobre las modificaciones que se han tenido en la ley general de aduanas. Para ello, tenemos el agrado de contar con el magíster Christian Macei, quien cuenta con más de 24 años de experiencia y de hecho él es vicepresidente de la Comisión Consultiva de Derecho Haganero y de Comercio Exterior del Colegio de Abogados de Lima. De hecho, y aprovecho también, ya que esto también está siendo transmitido, en saludarlo nuevamente por su cumpleaños. Se está dando un tiempo para poder brindarle su conocimiento el día de hoy. Así que Christian nos va a venir a comentar un poquito. No sé si tal vez nos puedas dar un preámbulo, de repente una pequeña premisa sobre el tema que vas a comentar. Todo este, muy buenos días, antes de todo, muchas gracias. Terminando la derechita, dejan los regalos, por favor. Este, ¿cómo le decís? Eso se trata, Romer. Recordemos que todo gobierno tiene por sí, siempre cambia la ley general de aduanas. Recordemos que la operatividad aduanera es muy importante para el desarrollo del país, ¿no? El intercambio de bienes y servicios, divisas, generan crecimiento, ¿no? Y dan un derecho espectaticio a los empresarios, que algunos son ustedes, que ya los conozco, en los cuales nos puede generar mayores beneficios. Hoy día vamos a hablar de los principales cambios de la ley y el reglamento, porque estoy seguro que todos están preocupados con el tema de acreditación, yo estoy seguro que están problemas con el despacho anticipado, ¿no es cierto? Que ahora prácticamente se ha coercionado. Algunos que son representantes legales, ahora representantes habaneros, están preocupados también porque se han dado cuenta que ya no van a poder trabajar en varias empresas. Hoy día vamos a hablar de los puntos sustanciales, vamos a hablar un poco de trazabilidad, de acreditación y de los principales cambios. Dada la coyuntura no podemos realizarlos todos, pero también vamos a poder intercambiar algunas ideas y tratar de crear algunos contextos relacionados a estos cambios normativos. Bien, muchas gracias, Cristian. Yo quisiera saber si de repente en el público presente el día de hoy tenemos el agrado de contar con alguna empresa exportadora o que está en vías de exportación, o de repente si alguno de ustedes tiene alguna idea de qué conocimiento se van a llevar el día de hoy, al menos en este primer tema. No sé si hay algún valiente por ahí que pueda levantarme la mano y que pueda participar. Si no voy a ser anodocracia. No, yo te ayudo, yo te ayudo. A ver, si yo a Francesco López lo conozco, que trabaja también en una empresa, es una consultoría de carga, agencia de aduanas, él también debe tener conocimiento, ¿no? Conozco... A ver, cuéntanos, Francesco, ¿alguna duda? Bueno, nosotros trabajamos... Ah, gracias. Ahora sí. Nosotros trabajamos en lo que es agenciamiento de carga y hemos venido también para colgarnos con el tema de la ley general de aduanas, ¿no? En aspectos técnicos, básicamente el cliente lo que nos está pidiendo desde el saque es la guía para que haga su despacho anticipado, porque nos han indicado que hacerlo por despacho diferido, hay un tema de multas... Ya no existe despacho diferido. Efectivamente. Entonces, ahora todo tiene que ser por despacho anticipado y los clientes están un poco nerviosos por ese tema también. Ok. Así es. Estoy segura que Cristian va a poder agregar todas sus dudas y comentarios. De igual manera, esta sesión está siendo transmitida en vivo, por ello tenemos aquí, y yo hago la invitación para todos nuestros participantes que nos están viendo, nos están escuchando, para que se sientan en total libertad de poder comentar o poder hacer consultas, ¿no? Obviamente sobre el tema que estamos tratando, ¿sí? Y bueno, no sé, si por ahí hay alguien más que desea participar, al menos para ver sus expectativas sobre el tema, o con la presentación del señor Francesco, ¿está bien? ¿Sí? Ok, listo. Entonces, voy a dar paso a mi compañero Sergio para que realicen la primera pregunta y poder empezar ahora sí con la carnecita sobre este tema. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Cristian. Gracias por venir acá a explayarnos sobre este tema que es muy importante y es el primero que estamos tocando en este año, el cambio de la ley general de aduanas y sé que va a ser muy importante para cada uno de nosotros para poder aprender un poco más. De igual forma, sí les recomendaría, todos llegaron a recibir su carpeta, su carpeta. Ahí tienen una encuesta de satisfacción, sí les pediría que terminando la sesión puedan completarla y después posteriormente dejarla en recepción. Todos los comentarios que ustedes desean poner va a ser muy importante para todos nosotros. Bueno, Cristian, comenzando con el tema, ¿qué comprende la ley de aduanas? ¿Para qué sirve la ley general de aduanas dentro del contexto del comercio exterior aquí en el Perú? Mira, lo que nosotros, yo siempre digo a las personas que son creyentes, católicos, la norma que va a regir su actuar es la Biblia, ¿no es cierto? Y se rige para todos los cristianos. Para todas las personas que realizamos operaciones de comercio exterior, nuestra Biblia es nuestra ley general de aduanas, decreto legislativo 1053 y esa ley principal se encuentra también reglamentada por dicho, se da de paso el reglamento. Entonces la ley va a disponer y el reglamento, como su mismo nombre lo dice, nos va a reglamentar. Por eso es muy importante conforme lo ven ahí en la presentación, que sepamos cuáles son las normas. Y una norma es tan importante conocerlas y también saber cuándo está actualizada, porque la norma es derecho positivo. Muchas veces se dan en la problemática, es más, yo también en el consultorio jurídico, más allá asociados vienen y nos vienen con un tema, oye, ¿sabes qué? Pasaba esto, pero... Y de repente están aplicando una norma que ya se derogó, ya cambió, ya se modificó. Cuando cambiamos las reglas se generan los problemas. Ahora, como dice el señor Francesco López, están en problemas con el despacho anticipado, porque ya se modificó. Y me adelanto que el despacho anticipado ha sido uno de los mayores fracasos que ha tenido la SONAD. El despacho anticipado del SADA tiene muchos años, ha tratado de condicionarlos en el 1235 a que lo tomemos, y ahora prácticamente nos están obligando. Ahora nosotros tendríamos que ir adelantándonos si vamos a desarrollar eso. Si los operadores de comercio exterior están preparados para poder asumir el tema del despacho anticipado. Pero algo más bonito, ¿qué pasa si yo tengo mi despacho anticipado, tengo Levante, me voy a DP World y de repente me programan a 24 horas para retirar mi contenedor? Realmente los operadores intervinientes, los puertos, aeropuertos, están preparados para la dinámica de lo que se nos viene. Porque recuerden que no vamos a numerar un solo despacho anticipado. Y el tema de importación equivale más del 95% de las operaciones aduanas de Perú, entre importación y exportación. Entonces tendríamos que ver si efectivamente nosotros o los operadores van a tener la capacidad para poder tramitar y expedir todas las mercancías en el tiempo necesario. ¿De qué me sirve que la norma me diga una cosa si en la operatividad doanera no se va a poder realizar? Y eso sería bueno que los señores de los puertos se manifiesten si ellos van a poder dar ese servicio. Claro, sí, efectivamente. Es importante tener esta información clara porque eso va a ser marco de poder realizar todas nuestras exportaciones bajo la ley, bajo lo que estamos rigiendo. ¿Sí? Sí, doy paso a Carmen para que nos den mayores... Listo, creo que ahí tenemos una intervención por parte del público. Ya luego yo voy a empezar a pararme y a poder hacer preguntas a nuestro público. Señor, por favor, le doy la palabra. Tome por favor el micro primero. Gracias. Buenos días. Yo creo que en algún momento estuve en la parte de comercio internacional y me parece que con el TLC que había, por ejemplo, con Estados Unidos, una de las exigencias era que nosotros hagamos este tipo de operaciones, el anticipado. Y creo que tenemos ya bastante tiempo y lo que pasa es que nos hemos descuidado por parte, como decir, de la aduana, como país, de fomentar y hacer conocer las ventajas de este tipo de despachos anticipados. Y segundo, otro factor que yo creo es que los operadores de comercio internacional ven la parte financiera. El despacho anticipado significa, por ejemplo, pagar antes los derechos aduaneros, los impuestos y eso es, ¿y qué es? Generalmente están acostumbrados a ponerlos, dejarlo en un terminal o en depósitos. Y yo creo que por ahí va el asunto. O sea que nosotros tenemos que cumplir con la exigencia de los acuerdos que tenemos internacionales, como el TLC, diría hasta la OMA. Me parece que por ahí va el asunto. Mire, ¿qué pasó? Yo he trabajado creo que 19 años en la agencia de aduanas, hace poquito, recién he terminado. He trabajado 19 años y ¿cuál es la parte interna de una agencia de aduanas? No es como la mayoría de ustedes creen. ¿Ustedes creen que el importador en la mayoría de los casos es desordenado? No, es súper desordenado. El importador tiene varios asistentes, hay varios vendedores, hay varios compradores y de repente requieren este producto. Vamos a imaginar que queremos comprar este producto. Entonces inmediatamente se hace la orden de compra, se realiza el contrato de compra de venta internacional, llega la mercancía. Pero para hacer un despacho anticipado, lo que requiere, hemos trabajado en una agencia de aduanas, tienes que tener la documentación correspondiente. Y muchas veces el importador compra, pero el vendedor parece que no hay una sintonía. Envían un producto y cuando llega al territorio aduanero nos vamos a dar cuenta que ha llegado otro. De repente con distintas características y muchas veces se tienden a hacer reconocimientos previos, modificación de facturas, verificar si la mercancía es restringida. Porque es una costumbre, es parte de la cultura. Y nuestra cultura, los peruanos usualmente no hacemos nada con anticipación. Hacemos todo sobre el despacho. Y si alguno de ustedes trabaja en una agencia de aduanas, siempre van a llegar los documentos para ayer. Y para ayer de repente no te da tiempo a hacer un previo. Y esa es una problemática. Y si nos vemos el artículo 160 y si nosotros hemos leído la exposición de motivos, nos dice que ahora las garantías previas se van a otorgar solamente a los importadores frecuentes y a los OEA. Entonces nos vamos a dar cuenta que muchos, oye, tú me estás indicando que tengo que tomar este despacho, pero realmente desde el punto de vista financiero, porque hoy día vamos a ver varios enfoques, espero poder desarrollar todos los puntos en la conferencia del día de hoy. Vamos a ver si efectivamente estamos preparados para tener todos los requisitos o las garantías previas. Ahora, nosotros sabemos, es muy claro que el despacho anticipado condiciona a que podamos obtener el levante en el punto de llegada. Ahora, nosotros estamos jugando desde ese punto de vista, ahora también tenemos que ver a los almacenes aduaneros. Porque si nosotros damos, por cierto, que todos vamos a numerar despacho anticipado, se entiende que en el puerto o el aeropuerto se van a retirar las mercancías. Entonces, ahí, no sé, yo de repente estimo que quizás la infraestructura que tenemos no esté preparada para ello. Y ahora los almacenes aduaneros también están jugando un partido aparte. Ellos están haciendo tarifas más bajas, nos están dando mucho más días, más facilidades. Entonces nos damos cuenta que no estamos solamente desde el punto de vista normativo, sino también que los otros operadores de comercio exterior, por temas comerciales, lógico que ellos tienen que almacenar mercancías, ahora se ve el direccionamiento, que ahí lo vamos a dejar porque tiene una parte oscura ese direccionamiento. Y vamos, no, 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 acá están teniendo esa noción, quiero terminar mi santo día tranquilo. Entonces nos vamos a dar cuenta que eso también genera problemas. Entonces hay varios enfoques. Ahora, para que una persona pueda realizar correctamente un despacho anticipado, tiene que tener la documentación completa. Y tiene que tener la certeza de que esa mercancía no es restringida, tiene que tener las garantías previas. Ahora veamos si todos los operadores cumplen con esas condiciones. A ver, vamos a ir adelantando mientras quedan preguntando para ver más o menos el despacho anticipado. Sí, hay una pregunta. Una consulta. Bueno, yo toda mi vida he trabajado en lo que es el área de operaciones. Entonces, mi consulta es la siguiente. Con esos cambios que han habido en la norma, en la ley general de aduanas, ¿también ha cambiado la documentación a presentar ante la aduana para un SADA? A ver. Ese es número uno. Y número dos, cuando usted habla de los operadores portuarios, ¿quiere decir que la norma también ha cambiado en cuestión de plazos establecidos, por ejemplo, para transmisión de aduanas, para el tema de direccionamiento? El manifiesto también. También ha cambiado. ¿Podría explicar, por favor? No se preocupe, vamos a hablar brevemente. Primero tenemos que entender que el... Bueno, vamos a cerrar con el primero el despacho anticipado. Ahora, recuerden que en el despacho anticipado ustedes no crean los regímenes que más aplicamos, el régimen de importación para el consumo, que se encuentra regulado en el artículo 49. Eso lo tenemos claro. Ahora, ha habido una modificación muy sutil, pero casi ninguno de nosotros nos hemos dado cuenta en el artículo 60 del reglamento. ¿Se acuerdan que nos hablaba de la documentación para importación? Y siempre veíamos, pues, que es la declaración aduanera de mercancías, el documento de transporte, la factura comercial, pero en el parte de abajo han puesto los demás documentos concernientes a la naturaleza, origen de las mercancías y utilizarios en el despacho. Lo que en el mundo de derechos le decimos es un cajón desastre. ¿Qué quiere decir? Que no taxativamente van a ser obligatorios los documentos que diga el artículo 60 para cada régimen, sino los documentos necesarios para ese despacho. Ya sea un certificado de origen, sea un certificado de calidad, sean otros documentos concernientes. Ya lo que hemos hecho con el artículo 60, hemos abierto el abanico de las posibilidades de todos los documentos que sean requeridos según la naturaleza de las mercancías y el despacho. En ese orden de ideas, ya nos estamos hablando de mercancías restringidas, nos estamos hablando de un certificado de origen, nos estamos hablando de un certificado de calidad, si de repente una ficha técnica, una composición técnica del producto. Y en el mayor de los casos se podría entender también que si vienen varios contenedores y yo no puedo ubicar la carga, podría pedir un patin list, porque ya tenemos un cajón desastre abierto. Y estoy seguro que después de esta conferencia verifiquen y miren bien taxativamente lo que nos dice la modificación del artículo 60. Ahora, ¿qué otros cambios han habido? Nosotros vamos a darnos cuenta que también han cambiado. Primero vamos a darnos cuenta que antiguamente los puertos y aeropuertos no eran considerados como operadores de comercio exterior. Ahora, con este cambio los hemos incluido. ¿Qué quiere decir ellos? Ellos tienen responsabilidad de transmitir información, de transmitir datos y facilitar la operatividad banera. Ahora, ellos al ya ser un operador de comercio exterior, como yo siempre digo, tipo el tío Ben con Peter Parker, a un gran poder, una gran responsabilidad. Ahora ellos también son responsables de almacenar, trasladar y enviar la documentación a la autoridad banera. Pero hay un punto muy importante que no nos hemos dado cuenta, que ahora lo dice taxativamente la ley. Ahora nosotros no solamente tenemos que enviar la información fidedigna, sino tiene que ser clara, correcta y veraz. ¿Qué quiere decir? Y completa. Ahorita vamos a tratar de manejar un orden con las presentaciones y nos vamos a dar cuenta que ahora la autoridad banera, no importa que envíe cualquier documentación, tiene que estar completa y tiene que ser veraz. Entonces, ya nos está condicionando. Si antiguamente teníamos la costumbre de enviar cualquier documento por cumplir y luego ratificar, ya la misma ley nos está indicando que tenemos que enviar la documentación correcta. Ahora recuerden que los operadores de comercio exterior han cambiado algunos plazos, miren, en normas generales. Antiguamente los operadores se distinguían entre operadores, ahora nos hablan de operadores intervinientes, operadores terceros. Y además, hemos incluido unos nuevos operadores. A ver, vamos a irlo viendo para que ustedes saben que una imagen vale más que mil palabras. Vamos viendo poco a poco, pasito a pasito, lo que ha cambiado. Vamos a ver. Muy bien, estoy retrocediendo, creo que estoy avanzando. Ya terminó lo que ofrece. A ver, vamos a ver. Primero nos vamos a dar cuenta que acá nos hablan de las obligaciones del operador de comercio exterior, del interviniente cumplir, someter. Y una parte muy importante, lo que estamos indicando, veamos ahí, dice, proporcionar, exhibir y transmitir la información o documentación veraz, auténtica, completa y sin errores. Porque si nos hemos dado cuenta, también han eliminado el artículo 200. El artículo 200 era nuestra salvación. A todos los que hemos trabajado en una agencia de aduanas, ¿nos hemos equivocado? Sí, nos hemos equivocado. Pero, ¿a qué acudíamos? Al artículo 200. El artículo 200 versaba sobre incentivos. ¿Qué quiere decir? Que si habías cometido una infracción, podías disminuir la sanción al 90% si tú mismo te autoliquidabas, hasta el 70% si ellos te notificaban, 60% y 50%. Eso simplemente ya desapareció. No existe esa historia pasada. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad aduanera va a ser más draconiana si tú te equivocas. Ya va a jugar bastante con las categorías, que luego vamos a explicarlo poco a poco para que tengan idea. La autoridad aduanera ahora te exige que hagas las cosas bien. Si no, ya se acabaron los incentivos y por ende nos está condicionando que actuemos y seamos buenos operadores. Y es más, dentro de las condiciones para poder volver a acreditarnos está el tema de la trazabilidad y la calidad del servicio. Y también una parte muy importante son las infracciones y sanciones. A ver, sigamos bien, mientras que ustedes van formulando preguntas. Cristian, disculpa que te corte ahí. Sí, entonces con lo que nos estás explicando quiere decir de que si un despachador de aduanas o de repente un exportador se equivocaba en algún documento, ¿no tiene la posibilidad de la rectificación? Ahora vamos a ver primero si genera o no genera incidencia tributaria. Pero va a ser distinto. Yo siempre tengo que hacer un poquito coloquial para no aburrirnos. Estamos en la mañana. ¿Qué pasa si de repente tienes dos hijos? Un hijo es lo máximo de diplomas en el colegio, de premio, te felicitan, qué lindo tu hijito. Y tienes otro hijito que parece que de repente fue el 6 del 6 tu concepción y es una... pasa, pasa, de verdad, es una patente. Ahora, si uno se porta bien y tu hijito que nunca se ha portado mal se porta mal, es lo más seguro. No, te has confundido y te has juntado mucho con él. Tranquilo, no pasa nada. Pero si te insisto que siempre se porta mal, se porta mal nuevamente, ya no puedo decir eso que me fui de preso, ya lo dejo como caballo fino, no cura sangre, ¿no es cierto? Se han dado cuenta. Es exactamente lo mismo que está haciendo la autoridad aduanera. Si eres la categoría A, cumplimiento superior al 90%, inclusive no te voy a sancionar para algunas cosas. Pero si no eres de la categoría A, definitivamente sí te voy a sancionar. Por ende, repetimos que es muy importante el tema de las categorías. Hoy día vamos a darnos cuenta que si nosotros mantenemos en la categoría A, nos van a tratar como el hijo engreído y el querido de la casa, ¿no es cierto? O sea, si no fuiste a ese engreído, ya, pues qué vamos a hacer, ya. Ya, así es la vida, ¿no? A mí no me tocó. Pero eso es lo que está diciendo la autoridad aduanera. Mantenerla en la categoría A significa que, imagínate que para tu acreditación la garantía va a ser menor. Inclusive no vas a tener infracciones y sanciones. Es más, es muy bonito, es muy bonito ser las categorías. ¿Preguntas para seguir avanzando? Sí, pero hay una pregunta. Bueno, en primer lugar, saludar al auditorio y a su presencia. En resumen general, quiero saber, esta norma en su cambio, ¿cuáles serían los efectos en beneficio o que puede igual perjudicar a las importaciones o a las exportaciones? A ver, primero veamos. En el tema de las exportaciones, si taxativamente no se ha modificado el procedimiento de exportación, ahora nos han ampliado, han cambiado, mejor dicho, nos hemos sincerado. Porque antiguamente en la exportación se habían dos canales, el canal naranja y el canal rojo. Pero los que han trabajado en exportaciones saben que el canal naranja era una mentira, porque era realmente un canal verde. Ahora, si ha sincerado, es un canal verde, nos da un plazo hasta de siete meses para regularizar, en el caso, pues, de los envíos de productos mineros, del anexo 2, si más no me equivoco, nos han dado un plazo adicional todavía para regularizar los despachos que eran relacionados a los despachos parciales. Ahora, yo siempre digo que todo cambio depende de la preparación que nosotros tengamos para poder llevarlo. Ahora, el cambio del despacho anticipado yo podría verlo del punto de vista positivo. ¿Qué va a ser? Que todos los importadores, por intermedio de las agencias aduanas, puedan realizar más rápidamente sus despachos. Si lo vemos desde el punto de vista logístico, va a ser mucho más rápido que desde el puerto al aeropuerto vaya a tu almacén. Si lo vemos desde el punto de vista económico, vas a evitarte los costos del almacenamiento. Si lo vemos también desde el punto de logística, en la parte marítima, ya te vas a olvidar de la sobreestadía, porque inmediatamente lo vas a olvidar del contenedor en el tiempo correcto. Pero también la autoridad aduanera ha cambiado radicalmente. ¿Por qué? Porque ha puesto nuevas condiciones, ha puesto nuevas reglas. Es, por ejemplo, cuando nosotros pasamos del colegio a la universidad. O sea, en el colegio la maestra estaba detrás tuyo, mandaba la anotación, te mandaba la notita, y ya sabías que llegaba a la casa y te dejaban ahí tipo morado, color camote, no sabemos, ¿no? O tu mamá de repente si era más draconiana te amarraba de repente, como en mi caso. Mamá, mentira. Muy bien. Entonces nos vamos a dar cuenta de que pasaba eso. Pero ahora, cuando pasamos a la universidad, tú si quieres vas a clase, profesor no está. Yo soy catedrático universitario, es porado. Yo ni siquiera me preocupo si vengo o no vengo. Es lo mismo ahora. Ahora el operador tiene que tener un nivel de cumplimiento, tiene que tener un nivel de calidad, tiene que tener trazabilidad. Ahora estamos hablando de la calidad. Antiguamente de repente una agencia de carga, de repente no consolidaba, desconsolidaba, mandaba el manifiesto cuando quería, te metía el documento, no, me salió de viaje, me iba a México, no, olvídate. Entonces una parrillita, invita a Francesco. Muy bien, entonces nos damos cuenta que de repente no cumplía. O el almacén iba a retirar mi carga y se demoraba la eternidad. O de repente iba a movilizar mi mercancía y no la movilizaba. Entonces nos vamos a dar cuenta que nosotros como usuarios no hemos recibido un servicio correcto. Antes no pasó nada. Ahora sí pasa algo. Porque dentro de las principales condiciones para acreditarnos es cumplir con un servicio de calidad. Es más, los operadores deben tener un portal en el cual nosotros online podemos quejarnos. Y eso va a restarle puntos en su acreditación. Recuerden que las categorías son tres. Ahora todos los operadores han comenzado con la categoría A. Para mantenernos en la categoría A, el premium, el EDEN, que yo le digo, debe ser superior al 90%. Miren, ahorita vamos a ver las condiciones. La categoría B es hasta el 60 al 90%. Y la categoría C, la terrible, es que no hayan llegado al 60%. ¿Qué significa que ese operador, como diríamos en el fútbol, se va a la baja, no va a poder continuar operando? Y lo más triste, que va a arrastrar a su representante aduanero. ¿Por qué? Porque un representante aduanero, para poder trabajar en otra empresa, tiene que tener como mínimo, haber pasado dos años de no haber trabajado en un operador que no se haya acreditado. Que desde mi punto de vista, bastante vulnerativo. Ya le cerraron el margen, ahora solamente puedes trabajar en una empresa. Y si esa empresa no se dio a acreditar, vas a tener que esperar dos años para trabajar. Desde mi punto de vista, eso estaba correcto. Y también otro cambio muy importante. Antiguamente, a los auxiliares de despacho, yo también he sido auxiliar de despacho con mucho orgullo, nos hacían acreditarnos, llevar capacitaciones. Pero al representante legal, ahora representante aduanero, ¿cuánto los capacitaba? No los capacitaba. ¿Cuántos años? Tengo varios amigos, sin ofender, no se capacitaba. Es más, había muchas empresas que contrataban a estas personas que ni siquiera trabajaban en la empresa. Les traían así pues como para firmar, parecía notario público. Hay muchas personas con conocimientos que ya ni siquiera ven, ya estaban ciegos y simplemente firmaban. O personas que con la edad ya se han desfasado, están todavía en el 809. Entonces me parece muy importante que ahora también el representante aduanero tenga que capacitarse para poder ser acreditado. ¿Por qué es importante esto? Porque la autoridad aduanera, hace muchos años me hablaba de la aduana de segundo piso. Yo estaba mirando de segundo piso, no entendía. ¿Qué significa el segundo piso? Que la autoridad aduanera ya no va a ser tan fiscalizadora directamente en la parte concurrente, sino va a fiscalizar posteriormente. Y nosotros como operadores de comercio exterior, directos o intervinientes, vamos a ser los que tenemos que hacer las cosas bien. Y la autoridad aduanera lo que va a hacer es, va a fiscalizar que nosotros cumplamos con esos parámetros. Uno de los cambios muy importantes, ¿no? Mientras que ustedes se van animando, ¿no? Para ganar el tiempo, de repente me va a ganar la historia. Entonces nos vamos a dar cuenta que han habido unos cambios en los operadores. Me estaban preguntando, por ejemplo, hablaban antes del transportista o su representante. ¿Por qué han cambiado el transportista y su representante en el país? Porque el transportista internacional puede ser que ni siquiera sea domiciliado. ¿Dónde lo desnotificábamos? Ahora nos indica que la persona tiene que estar acreditada con el país para poder notificar. Otra parte muy importante, otro cambio. Miren, el operador de transporte multimodal internacional. Ya sabe el señor Francesco y todas las personas que hay en ese carga, que existe el transporte multimodal. ¿Qué quiere decir? Que para ello utilizamos varios y diversos medios de transporte. Antes ese operador no existía. Realmente existía, pero no estaba reglamentado. Ahora ya tiene obligaciones y responsabilidades. Oye, que vamos a hablar brevemente. Y nos vamos a dar cuenta lo que les había dicho. El representante aduanero. Antiguamente el representante aduanero, yo tengo varios amigos, un saludo también para la asociación de agentes de aduana de Perú. Ellos trabajaban en varias empresas. No sé si alguno de ustedes sea representante aduanero. Antiguamente conocido como representante legal. Imagínate, yo podía trabajar para tu empresa, para tu empresa y para dos empresas más. Ahora nos han cerrado totalmente el caño, como hicimos coloquialmente. Ahora solamente puedo trabajar para una empresa imaginar. ¿Te parece gusto? Definitivamente, si es que estoy presentando unos servicios, obviamente es como que, como tú mismo dices, me cierran el caño, me cierran la salida. Exactamente. Yo trabajo en varias universidades. Imagínense, una universidad, sí me lo han dicho, solamente quiero que trabajes exclusivamente para mí. Y la única exclusividad que tengo es con mi esposa. Lo demás no sé. Tengo que trabajar. Entonces, eso pasa. Pero también, si lo vemos desde el otro punto de vista, si yo trabajo para varias empresas, y recuerden que hay responsabilidad administrativa, tributaria, civil y penal. ¿Qué pasaría si yo realmente no estoy trabajando? Mejor dicho, no estoy trabajando concienzudamente. Porque recuerden que el representante aduanero es la persona que va a firmar las dan. Una declaración aduanera y mercancía nos puede llevar al éxito, nos puede llevar a otro caso. Piedra gorda, ¿no es cierto? O chorrillo, depende de los gustos, ¿no? Y dan sus chifras, por si acaso. ¿Se han dado cuenta? Entonces nos damos cuenta de eso. Pero, ¿qué pasa si ese representante aduanero, en lugar de trabajar conscientemente con un operador, simplemente es un signante, simplemente firma documentos? ¿Realizar el control? ¿Tú crees que haría las cosas bien? No, definitivamente es algo que también he visto, ¿no? Es como que salen muchos despachos y, como tú me dices, ni lo revisan, solamente le llevan los documentos y solo los firman, ¿no? Para que salgan las mercancías. Es algo que de repente ustedes también pueden... ¿Les ha pasado? Les ha pasado, ¿no? Sí. Y lo peor de todo es que hay solidaridad. La agencia de aduanas es solidaria con el importador, con la relación a temas penales. ¿Se han dado cuenta? Muchas veces he visto, no voy a decir nombre, porque están grabando, que de repente no... Antiguamente en la póliza, la rosadita, que ustedes son jóvenes, algunos de repente sí se acuerdan, a veces iba el auxiliar despacho, que en ese tiempo nos llamamos despachadores, ¡Uy, no firmó! Él mismo la firmaba. Antes de que sea electrónico. Ahora electrónicos, ¿lo firmas o no? Igual, pues, la transmisión electrónica ya es como una firma digital. Pero, ¿qué pasaría si tú de repente recién estás comenzando a hacer tus importaciones, contratas a una agencia de aduana, y de repente recién estás comenzando a liquidar? ¿Te puedes equivocar? Sí te puedes equivocar. Acá en este mundo todos nos equivocamos. Pero para eso estaba el representante de aduanas. Oye, ¿sabes qué? Te has equivocado en la partida, te has equivocado... Oye, esta mercancía es restringida, el documento de control. ¿Se han dado cuenta? Oye, esta mercancía está prohibida. ¿Cómo vas a destinar esa importación? ¿O cómo lo vas a destinar a exportación? Muchas veces como asesoría, oye, ¿sabes qué? Tengo un primo que encontró unos huacos si se lo están comprando ahí en España, en Francia. Quiero sacarlos del Perú. Le digo, no, es un delito. ¿Cómo vas a hacerlo? Pero otro me dice que sí se puede. Tiene nada de cuenta. Para eso, ese es el control que ejercía el representante aduanero. Y ese representante aduanero tiene que estar cualificado, tiene que estar actualizado, como lo están haciendo ustedes, para poder saber si se está guiando correctamente. Porque muchas veces que nosotros contratamos una agencia de aduanas, es para que nosotros, para que los guíen, ¿no es cierto? Pero si esa agencia de aduanas está más ciego que nosotros, definitivamente, vamos a terminar en un terrible accidente tributario civil o penal aduanero. Por ejemplo, ahora se habla de autorizaciones previas. Miren cómo ha cambiado. Yo me acuerdo cuando estaba enseñando el 1053, que me lo había aprendido de memoria, ya obligaciones del transportista, de su representante, de los despachadores de aduanas. Y si nos damos cuenta, todos en la parte logística están inmersos en las mismas operaciones. Pero ahora, con estos nuevos lineamientos, son más exigentes. Mire, veamos qué nos están pidiendo. Primero, que tenemos que tener la licencia. Eso ya es muy simple, ¿no? Trayectoria satisfactoria de cumplimiento. Mire, que hayas cumplido con tus obligaciones tributarias. Antes no estaba contemplado eso. De repente, mi empresa, pues, estaba con tarjeta roja, en cobranza coactiva, imagínense. Ahora te piden que en tu trayectoria, tu parte tributaria, ahora los contadores se van a hacer famosos. ¿Por qué? Porque ya no interesa, si eres un excelente despachador, imagínate. Imagínate que despaches y no pagas sus tributos. ¿Te parece correcto? No. Definitivamente. ¿Tú qué opinas? No, nada que ver. Ahora eso lo exige la autoridad aduanera. Porque recuerden que después de la fusión, SUNAT no solamente ve los tributos aduaneros, sino tributos internos. Entonces, se está condicionando a que todos pongamos las reglas claras. Mire. Ahora, ¿qué otra parte importante hemos visto? Miren. A ver, lo grabó la categoría necesaria. Ahora tú estamos compitiendo. Antiguamente, mira, tú podrías ser una buena operadora de comercio exterior. Pero vamos a imaginar, disculpe, porque una dama jamás, ni siquiera, por ejemplo, a menos que no quieras terminar vivo, soy casado, que lo digo. Vamos a imaginar que tú eras un operador terrible. Tenías multas, no pagabas, no atendías, no desconsolidabas, no entregabas la carga. Lo mucho que tenías antes es que perdías a tus clientes. Entonces, ahora la autoridad manera a este operador, ¿qué significa? No se va a acreditar, va a salir del mercado. Ahora la pregunta, ¿sería bueno tener buenos operadores o tener muchos operadores? ¿Qué opinan ustedes? Buenos operadores. ¿Por qué? Porque ahora el tema de los nuevos cambios nos indican, y ojo aquí, todos los operadores, ¿no? El tema de la veracidad, el tema de los documentos, ¿no? Y que, sobre todo, brinden un servicio de calidad. Has dicho una palabra mágica. Muy bien, un servicio de calidad. ¿Qué pasa? Yo también he sido cliente, yo también he hecho importaciones, también tenía una empresa de una tabla de queso, no estoy diciendo propaganda, más el gourmet, por si acaso, no se transmite, en el Facebook, porque está en link. Entonces, como les decía, muchas veces yo también por el valor de las mercancías hemos contratado, y vemos que hay agencias de aduana premium, agencias de aduana, no sé si decirle agente de aduana, no, agente de caos, ¿no? Porque también hay eso. Y nosotros lo que buscamos es que haya una trazabilidad, que si yo contrato un operador, ese operador me transporta la mercancía, o ese operador me almacena en las mercancías, además, en un caso, un operador que le han robado una carga y dice, lo siento, me robaron, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Crees en Dios? Que Dios te pague. Ya fue usted, por eso estamos nosotros, en los estudios jurídicos. Entonces nos damos cuenta, eso es lo que se busca, ¿no? Que cada vez los operadores sean más dinámicos y hagan un trabajo consciencioso y correcto, es muy importante. ¿Qué les parece si ustedes contratan una agencia de aduanas? Terrible. ¿Contratan una agencia de carga? Peor. ¿Contratan un almacén? Te roban hasta el alma, imagínate, vas a la iglesia y vas a recuperar tu alma. Que de hecho, es lo que muchas veces pasa, ¿no? Muchos exportadores o importadores les dejan todo el trabajo a los agentes de aduana o a los agentes de cargo, a los transportistas, ¿no? O a los almacenes. Entonces, derivan esta responsabilidad a estos operadores, ¿no? Porque al fin y al cabo todos vienen a ser operadores en el comercio exterior. Entonces, tal vez aquí, no sé si alguna persona del público me pueda comentar si es que esto es cierto o de repente nuestro amigo Francesco que ya la vamos a hacer famosa en nuestro Facebook. Si ustedes como agencia, por ejemplo, toman esa iniciativa de comentarles o de notificarles a sus clientes, ¿no? Sobre estos cambios que se están realizando o sobre, de repente, qué tipo de documentación van a requerir posteriormente. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún problema con un despacho donero? Más simple. A ver, Francesco, están animándose. A ver. Usualmente, lo que tratamos de hacer en la agencia de carga es incluir al cliente en el proceso logístico. Hay clientes que simplemente me dicen, Carlos, toma tu plata, quiero mi carga en mi oficina. No sé más. Aún así, tengo que explicarle, tengo que decirle por qué pasan los procesos, por qué le estoy pidiendo esta firma que ya no se necesita en doces, por el mandato electrónico, que era también muy engorroso. Pero eso es lo que tratamos de hacer para que el cliente entienda un poco cómo en realidad estamos manejando todos los procesos. Usualmente es así. Mira, pero acá Francesco ha dicho una parte muy importante. Mira, ha hablado del endoso. ¿Se acuerdan lo que hay en el endoso, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del endoso el documento, en el cual transferíamos el mandato? Pero acá hay una controversia, aunque ustedes no crean. Para las personas que no han trabajado nunca en un despacho de importación, antiguamente en mi época porque estoy un poquito ya trajinadito, esa es la vida, antiguamente yo me acuerdo que comencé por los años 90 y en la parte posterior del documento de transporte se ponía un sellito en la agencia de aduanas que era en doce, en doce en procuración, no se olviden, en doce en procuración por esa época, porque ponían ese endoce normal transferían la mercancía y éramos millonarios. Pero ahora se ha modificado. ¿Cuál es la modificación? Que ahora para la importación y exportación el endoce tiene que ser por vía electrónica, mejor dicho el mandato. Ya el endoce, no, eso ya no sirve, es anacrónico, ahora todo electrónico, ya muy bonito. La pregunta es, si llega una carga marítima, a ver, me encantaría saber si alguno de ustedes puede sacar un visto bueno sin el endoce. ¿Pueden o no pueden? A ver, digamos que, ¿es puede o no se puede? Buen día. Buenos días. Eso básicamente te habilita la línea, porque hay líneas, en el caso MSC, que te piden un documento firmado, no te piden doce, pero hay líneas como MSL que tú tienes que ver en mandato electrónico. Ya. Ahí se genera la controversia. Vamos a lo que dice la norma, pero recuerden que la norma nos habla para el mandato para el despacho, pero no para la parte logística. ¿Muy bien? Ahora tú eres un operador. Ah, ya, muy bien, excelente, ha dado los vistos buenos, ha zarpado la cara. ¿Yo cómo sé realmente que esa persona tenía la representación para poder realizar el despacho? Ahora lo que tendrán que hacer, el mandato electrónico va a tener que imprimirlo, o si no, guardar el documento con el endoce atrás. Pero más bonito, más bonito, vamos a imaginar que llega una carga y que de repente, yo no sé, muchas veces los proveedores chinos, creo que hablan en chino, ¿no? Pedimos una cosa, y nos mandan otra cosa. Pasa, ¿no es cierto? Pasa, pasa muy seguido. Es más, votamos por un gobernante y sale otro, pasa, pero pasa cualquier cosa, ¿no? Entonces llega la mercancía y nos damos cuenta que nosotros queremos hacerle un reconocimiento previo. ¿Saben lo que es un reconocimiento previo, señores? Sí, antes de la destinación, ¿no es cierto? Antes de la destinación voy a verificar pues que mi mercancía esté correcta, sea lo que he pedido, es más, inclusive sacamos muestras para la clasificación arancelaria, ¿no es cierto? Aplicamos la valoración, sacamos documentos necesarios para el despacho. Ahora la pregunta, ¿todos los almacenes aduaneros te dejarán hacer el reconocimiento previo sin un documento sin endoscen? ¿Te dejarán o no te dejarán? ¿Ustedes qué opinan? ¿Le dejan o no le dejan? Yo como representante de un almacén, oye, viene a hacer reconocimiento previo, inclusive la ley me faculta es traer muestras y yo como sé que esa persona está facultada para realizarlo. De repente ya trabajas con la agencia y de repente te dan el mandato al final, pero en el reconocimiento previo puede darse. ¿Vamos a usted? Antes que había estos cambios, el previo se solicitaba solo con el volante. Al tener el volante movilizabas y hacias tu previo. Con estos cambios tienes que destinar la carga como despacho anticipado con punto de llegar al depósito. Exactamente, el despacho te importaba un facultado para hacer previo. Pero no tienes que cancelar tributos. Cuando no cancelas ahí tienes que hacer tu previo porque no puede ser tu previo cuando cancelas el tributo o si no ya te sale canal y estás cometiendo multa. Entonces ahí ya se está generando una problemática. A ver, ¿qué más tenemos? A ver, veamos, tras habilidad de operaciones. Miren, ahora nos dice claramente que nosotros tenemos que comprobar que estamos realizando nuestras operaciones. Es más, ahora se pide también que algunas empresas que hagan transporte interno tengan un GPS o GPS para el traslado de su mercancía. A ver, ¿qué otro cambio es importante? Esto, miren, la selvencia financiera. Antiguamente, es más, no sé si ustedes han buscado trabajo, yo muchas veces he buscado trabajo, entonces buscaba la empresa A, la empresa B, la empresa C. de repente empezabas a trabajar, o no sé si te ha pasado, trabajas al mes y al fin de mes no te pagan, de verdad, o te dicen, ¿sabes qué? no has cumplido con la función. Ahora la autoridad aduanera, ¿qué está buscando? Está buscando que los operadores tengan una solvencia financiera. ¿Por qué creen que buscan una solvencia financiera? ¿Se han preguntado por qué? Cuando un almacén, aduanero almacena, almacena mercancía que vale un dólar, medio dólar, cinco soles, no creo, estamos hablando de un contenedor de celulares puede valer tranquilamente medio millón de dólares. Entonces, eso es lo que se está buscando, que todos estos operadores de una manera u otra tengan la solvencia financiera suficiente, no solamente para poder operar, sino para responder ante la autoridad aduanera por multas, infracciones y sanciones. Y acá al final hemos visto una continuidad de servicios. No sé si les ha pasado, me pasó una vez, que a una agencia de aduanas trabajamos, le dimos los documentos y mira que dejó de trabajar. Porque aquí jugaba a jugar con la plata y los tributos uno y otro. Ahora, y eso tiene una costumbre. O también pueden haber empresas fantasmas. ¿Qué pasa si de repente yo creo una empresa fantasma, un almacén y está acreditado cinco años y nunca ha recibido carga? Y cuando recibe carga tipo walking dead, no, se comen todo. Entonces lo que se busca también es que esos operadores de una manera u otra estén acreditados y realicen efectivamente operaciones. ¿Hasta acá nos estamos entendiendo alguna pregunta? Continuamos con la dinámica, vemos los temas donde tenemos preguntas en el tema. ¿Les parece? Sí, porque si no, no van a preguntar nada. Ya están con cara de nerviosos. Al tema de seguridad, la seguridad es importante para todo operador. Miren, antiguamente se pedía seguridad exclusiva solamente para los almacenes. Ahora, el tema de seguridad está mucho más amplio. Veamos, miren lo que estamos pidiendo para la acreditación. Miren, contar con un sistema de riesgo de seguridad, contar con instalaciones de equipos, contar con servicios adecuados para el uso de la zona y el local estar localizado a una distancia concerniente. Y ahora, en la acreditación también nos piden eso. Para avanzar un poquito. Y esta es la parte donde quería llegar, el sistema de calidad. A ver, si yo les preguntara qué entienden por calidad, ¿qué me podrían contestar? ¿Alguien sabe qué es calidad? ¿Tienen algunos ustedes un concepto de calidad? ¿Lo más básico o lo más bajo? ¿Nada? ¿Qué es calidad? A ver, A ver, si yo, por ejemplo, les preguntara a las chicas que ustedes comen mejor, nosotros comemos, si no se mueve lo comemos, entonces vamos, no somos hombres, ¿no es cierto? Si no se mueve me lo como, ¿no es cierto? Las chicas son un poquito más proletas. ¿Y por qué las señoritas eligen mejor los restaurantes por los hombres? No es porque no paguen, no es por eso, simplemente porque ella debe ser rechazada. Porque constantemente tienen invitaciones y van haciendo degustaciones todos los restaurantes, ¿no? Si de repente no eres bonito, tú de repente es bonito ese restaurante y compensa, ¿no? Así es la guía, ya se viene el 14, chicos, ya vayan ahorrando, vayan ahorrando. Entonces nos damos cuenta que si nosotros vemos unos restaurantes son mucho más famosos que otros, ¿no es cierto? Y no digo ninguno porque me dicen que estoy haciendo réclar. Entonces, eso pasa. Entonces, si un operador de comercio exterior cumple con las operaciones, nos entrega nuestra carga, nos desconsolida, hace un despacho correcto, ¿no es cierto? Emite los documentos de transporte, entonces vamos a ver que hay un nivel de calidad y satisfacción. Si nosotros vamos a un restaurante y nos tratan mal, ¿a dónde nos quejamos? ¿Qué pedimos inmediatamente? Libro de reclamación. ¿Qué pasaba si un operador nos trataba mal? ¿A quién nos quejábamos? Oye, su nadmira me ha tratado mal. Ya, contrata a otro. ¿No queréis mundo? ¿Qué te iba a decir? Ahora ha cambiado. Y ahora ha cambiado. ¿Y saben por qué les digo? Ahora nosotros tenemos la sartén por el mango. ¿Por qué les digo eso? Porque antiguamente nos trataban, no, como a ti, tengo 500 contenedores más que llegan, tengo mil importadores más, pero ahora, si ellos no cumplen con los estándares de calidad, ¿adivinen qué? Como tu licencia de conducir cuando estás avanzando a velocidad alta, te van restando puntos. Y si te rentan puntos, vas a bajar de una categoría a otra. Y si restas de una categoría a otra, puede ser que ni siquiera te acredites o tu garantía va a ser más alta. ¿Por ahí una pregunta? ¿Vamos? Tenemos una consulta por parte de la transmisión de la señorita Luz de Los Ángeles, Maita. Profesor, ¿qué tan conveniente es que el despacho aduanero se ponga bajo la misma modalidad de despacho diferido sin necesidad de que las mercancías sean trasladadas a un depósito temporal? A ver, nosotros vamos a primero ver desde el punto de vista logístico, disculpen, desde el punto de vista aduanero. Yo estoy totalmente convencido que obligar a alguien es lo peor. Si yo te obligo, ¿sabes qué? Mañana tienes que vestir ventilla de rosado. ¿Cómo lo harías? No. Si mañana, ¿sabes qué? Tienes que venir con dos aretes tipo pirata que está de moda. No. Entonces, a un operador de comercio exterior no podemos obligarlo. Porque hay una ley del mercado, ¿no es cierto? Oye, vayan a comer al restaurante de la esquina. ¿Cómo voy a comer? Si de repente es bueno, tiene un buen servicio, la calidad de la comida es excelente y el precio está adecuado, todos van a ir. Ahora, recuerden que el despacho anticipado tiene dos modalidades, el descarga directa o directo y el diferido. En el despacho anticipado o diferido indica que la mercancía va a llegar a un depósito temporal y ahí se va a obtener el levante. Por eso, cuando antiguamente decíamos que las mercancías que ingresan a un depósito temporal, la misma ley dice mercancías esperando el levante. ¿Por qué? Porque puede ser que inclusive ella tenga una destinación aduanera y recordemos que la destinación aduanera es la manifestación de voluntad del declarante para someter la mercancía a un determinado régimen aduanero. Ahora, si nosotros ponderamos en el despacho anticipado que tiene dos modalidades y el diferido que antiguamente se decía excepcional porque excepcionalmente nadie lo iba a tomar, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el tiempo. Porque cuando ingresa la mercancía a un depósito temporal, ese depósito temporal tiene que ir manejando el ICA el ingreso de carga al almacén y emitir el manifiesto de carga y la recepción de la carga para que te invitan el volante y ese manifiesto se convierta en definitivo. Y eso puede demorar tres, cinco, siete días dependiendo del almacén. Pero en el despacho anticipado ya no tienes que mantener, simplemente lo vas a regularizar y por ende el levante va a ser mucho más rápido. Esa es la diferencia sustancial. que la mercancía, ingresan dos mercancías a un almacén, es lo mismo. Esta mercancía ha ingresado por despacho diferido, que ya prácticamente ya no existe, y la otra ha llegado por despacho anticipado. La que va a poder concluir el despacho mucho más rápido es el anticipado, porque el diferido va a tener que esperar que transmitan, que imitan el volante y de ahí realizar la destinación. Esta ya tiene destinación y simplemente falta cumplir con las formalidades para obtener el levante. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguna pregunta por parte del público? Creo que hasta el momento la charla está súper, súper interesante. Justo hay que tomar un punto que nos mencionaba Cristian sobre el tema de calidad. ¿Cómo está tomando parte que viene a ser aduanas está regularizando en temas de ISO, temas de calidad? Acá, miren, miren lo que nos ha puesto en la norma de calidad, porque también yo lo veo muy amplio, por eso les pregunto que tienen por calidad, ¿no? Porque es una palabra muy grande. Hablamos ISO, todo eso, pero nos dice lo siguiente, miren, acreditar la implementación de un sistema de gestión de la calidad de acuerdo a lo establecido por la SUNAT, o sea, la SUNAT internamente nos va a decir cuál es el ISO que vamos a tener. De repente ver un ISO SUNAT 9003, como no sabemos. Nos dice también contar con un portal corporativo que permita a sus clientes el estado de servicio y manifestar su reclamo. Imagínate, ya, peor que en el Facebook, ¿no? Cuando dices, no, estoy soltera, no, tiene tres hijos, no, es peor, ¿no es cierto? Ahora en este portal, disculpen chicos, entonces en ese portal, ya pues cambia el nombre de favor, entonces en ese portal nos vamos a dar cuenta que nosotros vamos a poder ver qué tantos reclamos tiene. Si ustedes se han dado cuenta que hay compras en línea online, ¿no es cierto? Mercado Libre, tantos, tú cuando vas a comprar ves la calidad y el prestigio de la persona que te vende. Si la persona ha vendido a 500 personas te da la seguridad de comprarle, ¿lo compras o no lo compras? Va a depender, yo creo, de los criterios que yo tengo para seleccionar a mi... Exactamente, pero vamos a imaginar que, ya yo voy a hacer el malo, somos dos vendedores del mismo producto, ¿ya? Muy bien, y yo solamente he realizado tres ventas y de tres ventas dos me han reclamado que no han cumplido y el señor tiene más de 150 personas y 90 satisfacciones. ¿A quién le comprarían? A suerte. Cerrado, es la vida, es la vida. Muy bien, se han dado cuenta, ¿qué es lo que sucede? Ahora nosotros vamos a poder ver en ese portal si efectivamente ese operador es tan bueno como dice, porque como diría mi abuelita, todos dicen que somos buenos, ¿no? A ver, dígame quién es malo, ninguno, todos somos buenos, ¿no es cierto? Todos somos buenos, pero ahora nosotros vamos a poder evidenciar si efectivamente ese operador actúa bien, ¿no? Y lo más bonito, la autoridad doanera también va a chequear si ustedes están haciendo bien las cosas y si ustedes no están haciendo bien las cosas, no te va a dar tu tasas como éramos cuando eran los niños, sino que no vas a poder acreditarte. Miren qué importante. Y el último punto es contar con instalaciones y equipos que aseguren la prestación de un servicio de calidad. Yo me acuerdo que una vez en mis épocas despachador del siglo pasado, por si acaso no este siglo, ya me he regenerado, nos fuimos a un almacén a retirar, ¿me creerías? Fuimos a retirar un contenedor, un almacén que está en Gameta, no voy a decir el nombre porque ya se ha regenerado también. Entonces fuimos a retirar el contenedor y adivinen, no había esta carga. No había montacarga para poder cargar el contenedor en el camión. Me acuerdo que fuimos a las 9 de la mañana ese día, me acuerdo que tenía universidad porque yo trabajaba y estudiaba, eran las 5 de la tarde y no podíamos retirar el contenedor. ¿Por qué? Porque tenían que tramitar un alquiler, presta, no sé. ¿Cómo harían? Y otro almacén para que les presten un stacker para poder cargar. Eso es, ¿jalado los pelos o no? Sí, nada. Olvídate, imagínense. Perdías tu tiempo y el transportista nos quería cobrar salsoflete y lo peor de todo que por el almacén no había ningún restaurante. Estamos tipo Somalia y miran mi imagen. Y es de lo más triste. Si hay una cevichería ya no hay problema, ¿no? Pero es lo que pide. Ahora no solamente que pidas un servicio de calidad sino tengas todos los mecanismos necesarios y herramientas para dar ese servicio de calidad. Ahí sigamos avanzando desde que nos gane la hora. ¿Condiciones de la certificación? Miren, acá nos pide para poder certificarnos, ¿ya? O sea, para nosotros continuar siendo un operador de comercio exterior. Miren lo primero que nos piden. Una trayectoria satisfactoria y cumplimiento de la normatividad vigente. O sea, tienes que haber cumplido todos los preceptos de la SONAR. Adicionalmente, un sistema de juego de registro contable, solvencia financiera y un nivel de seguridad adecuado. Nos vamos a dar cuenta que ahora con esta modificación si nosotros no hemos entendido las cosas, no tenemos las cosas claras, ya los operadores tienen que estar trabajando en un sistema de calidad interna. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en una agencia de aduanas había un ISO, ¿no es cierto? Nos hacían pruebas de alcoholemia, de orina, por tema de drogas, muchas cosas. Y recuerden que la calidad es la gestión, ¿no? Y eso nos va a ayudar mucho porque todos los operadores van a mejorar, van a mejorar su servicio. Y prefieres un servicio a lo que sea o un servicio de calidad. De calidad. ¿Y qué crees que va a pasar con esos operadores que no tengan la solvencia económica para poder acreditarse? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, si es a continuar por lo menos va a tratar de buscar algún medio financiero para poder mejorar. Exactamente. Chicos, ya se están abriendo más puestos de trabajo con profesor Macías. Muy bien. Entonces vamos a vernos qué calidad también. Ellos van a tener que mejorar su infraestructura, sus servicios, van a tener que mejorar el sistema que dan. Y además van a tener una persona tipo atención al usuario porque ya tienen un portal institucional. Así de una u otra manera eso va a generar empleo aunque ustedes no lo crean. Y como siempre la ley del más fuerte los que continúen van a seguir, no los demás. Es que también hay tantos operadores que de repente no damos servicio de calidad que eso en desmedro de los usuarios finales. ¿Una pregunta por ahí? Sí, tenemos una consulta por parte de la transmisión de parte de Alejandro Narváez. Doctor Macell, los cambios en la ley general de aduanas ya están normados y a partir de qué fecha entrarán en vigencia? Todos los cambios que estamos viendo ahorita en esta presentación ya están entrando en vigencia. Ya están en plena vigencia. Desde diciembre del año pasado ya habían salido las modificaciones. ¿Cómo pueden verificarlos? Ya, si ustedes son abogados van a ver cuánto están en vigencia. Más simple, porque acá las cosas tienen que ser simples. Ustedes ingresan al portal de la SUNAS www.sunas.gov.pe bajan la ley y reglamento y van a ver todos los cambios que están vigentes. Todos los cambios que estamos viendo ahorita ya están en pleno uso. Y lógico, recuerden que cuando hay un cambio va a haber un tiempo de adecuación. No pienses que todo se va a aplicar. La autoridad vanera también va a tener que ver los parámetros necesarios para que se lleguen a realizar correctamente. A ver, sigamos viendo mientras que vamos formulando. Acá vamos a hablar del operador de comercio exterior del OEA. Acá no es una novedad, pero les han dado nuevas cosas. Ahora, antes, cero OEA, si estamos hablando de 5 o 8 años atrás, gastabas dinero, gastabas tiempo y no obtenías muchos beneficios. ¿Te conviene pagar tanto y no tener beneficios? No, es como que pagas un club al cual nunca te... que no tiene ni piscina, olvídate. Ahora ya ha cambiado. Miren lo que le estamos dando al OEA. Miren, miren qué parte importante. Presentar una declaración inicial con información mínima para el levante de las mercancías. Miren, nos está creando prácticamente un despacho de exportación en el cual tenía una edad provisional y una exportación definitiva. Y con esa información mínima para definir la ley de tributaria aduanera, no es nuestro levante. Imagínate. Ya no tengo que estarme matando, formulando una declaración aduanera completa, sino simplemente con los datos principales ya puedo obtener mi levante. Y si ya estamos hablando de importación, recuerden que el levante ¿qué genera? Que las mercancías que eran extranjeras se convierten en nacional o nacionalizadas y sean de libre disposición. Imagínense. Ya podemos concluir nuestro despacho mucho más rápido y luego regularizar con los datos finales. ¿Qué más tenemos? Miren, qué bonito. Presentar una declaración, muy bien, presentar garantías reducidas, efectuar directamente el despacho aduanero de su mercancía sin necesidad de contar con un despachador de aduanero. Uy, las agencias aduanas ya están temblando. Dígame usted, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo siempre digo, vamos a imaginar que estamos en la universidad y el profesor dice, ¿sabes qué? El estudiante que saca 20 va a tener un premio. Te amaneces, terminas con tu enamorado, terminas con tu enamorado, terminas a la universidad, te comes tres libros, te pones a... sacas 20 y al final del ciclo te dice, tu premio, un caramelo de 10 centavos. ¿Qué harías? Lo agarras a cabezas al profesor seguro, ¿no es cierto? Lo demandas. Daño moral, ¿no es cierto? Es exactamente algo parecido que pasaba con los OEA. Te hacían certificarte, pero realmente los beneficios que obtenían no eran muchos. Entonces, ¿para qué me voy a sacrificar? ¿Para qué voy a cumplir mis operaciones? ¿Para qué voy a invertir tanto si lo que obtengo es muy poco? Ahora sí están cambiando las cosas. Eso es lógico, todas estas cosas se van a reglamentar, no se lo diga. Pero imagínate que tengas la posibilidad de tú mismo hacer tus despachos, no, ahorita es una agencia aduana, te ahorras ese costo. Facilita. Exactamente. Y es lo que se busca. Imagínate que tú mismo puedas realizar tu despacho. Imagínate contratar a otra persona, agencia aduana, nos vemos, $120. A ver, vamos viendo qué más tenemos. A ver, no es el costo. Para avanzar un poquito más, acá vemos algo muy importante. ¿Qué pasaba antes? Vamos a imaginar que tú realizas un despacho aduanero, naturaliza un almacén y de casualidad sale una mercancía que vale $10. ¿Tú qué crees que sea la autoridad aduanera? Te ponía la misma sanción a que él se hubiera sacado un contenedor de un millón de dólares. No es una broma, era así. La tabla de infracciones y sanciones era la misma, era rajatabla. Entonces analicemos, vamos a imaginar que sales, vives en la casa con tus padres y tu mamita te dice a la esquíita y llegas a las 12. llegas a las 12 y 1 y el que es tu hermano llega a los 3 días y a 4, ya. Ya se han dado cuenta. Y a los dos les da el mismo castigo. ¿Será justo o proporcional? Definitivamente nada justo. Nada justo no justo. Tú estás feliz, ¿no es cierto? Entonces nos damos cuenta eso es efectivamente lo que hacía la autoridad donera. No había el dolo, la intención, la reincidencia. A todos castigábamos por igual. Entonces eso debió cambiar. Es más, la LPG, la Ley de Procedimientos Administrativos General decía, pues, había, pues, esto, ¿no? que teníamos que ver, pues, qué tan grave la sanción, la reincidencia, la acción de la persona. ¿Qué sería lo mismo que tú hayas llegado tarde una sola vez en tu vida o que tú a la vez se llegas tarde? Es distinto. Es lo que ahora también se ha modificado. Y recuerden que el artículo 200, desapareció, ¿ah? Hagan las cosas bien, ya desapareció. Miren lo que nos ha puesto ahora. Nos pone que las sanciones se aplicarán con la tabla de sanciones dependiendo a la gravedad. Miren, qué bonito. ¿Y cómo definimos esto? Se individualiza el infractor, se especifican los supuestos de la infracción, fija la cantidad de sanciones y se derrayan las particularidades de su aplicación. Y se aplican las sanciones y deben tener cuenta los hechos y las circunstancias que se hubiesen prestado, ¿no? Muy bien. Y la reincidencia para hacer propósito. ¿Qué pasa si de repente yo subo a una agencia de aduanas o a un almacén y jamás se me ha perdido una carga y se me pierde un punto de 100 dólares? ¿Se han dado cuenta? ¿Y qué pasa si tengo un almacén que parece una coladera de tallarines que se me pierde carga todos los meses? Entonces, eso es muy importante la proporcionalidad. Y efectivamente, ahora, si ustedes tienen una buena trayectoria de repente ni siquiera nos terminan sancionando. Porque van a ver también muchos factores que antiguamente no se veían. Y esa parte sí lo veo muy positiva en estos casos. ¿Dónde es que nos van en la hora? Son las 11. Muy bien. Y acá las obligaciones del interviniente que lo hemos visto. Y acá, esta es la parte bonita. El plazo de autorización. Si nosotros llegamos a la categoría premium, o sea, somos de la categoría... Ah, recuerden que con los nuevos cambios normativos todos comenzamos en la categoría A. Imagínense. Qué bonito, ¿no? Yo me acuerdo que a veces a los estudiantes decían, ya, comienzan clase, participación, clase, todos comienzan con 20. ¡Ah, bravo! Eso sí, comienza. Pero ese 20 tienes que mantenerlo hasta el final. Si no llegabas a un trabajo, llegabas tarde, no participabas, o tu trabajo no era correcto, te iba bajando. Es exactamente lo mismo que ha hecho la autoridad bandera. A todos nos ha puesto premium. Ahora que les comento que todos son premium, todos son A. recontra premium, VIP, pero no solamente tenerlo, sino mantener la categoría. Y si somos la categoría A o B, nos vamos a dar cuenta, miren, ahí lo hice, va a ser permanente. Y ahora, ¿cómo va a ser el plazo para los operadores? Primero, a las empresas del vio postal la autorización va a ser indefinida. O sea, si tú eres un despachador oficial o eres ser post, que es estatal, la autorización va a ser forever and ever. Si eres por 5 años para las empresas de envío de entrega rápida y si somos nosotros la gran mayoría, agencia de aduana, agencia de carga, nos van a renovar por 3 años. ¿Qué quiere decir? Que cada 3 años nosotros tenemos que cumplir los requisitos para mantenernos acá, en las categorías. Y les comento que la categoría A y la categoría B es de renovación automática. O sea, tú te mantienes en categoría A y sigues trabajando. La categoría B también. La categoría C definitivamente nos vamos a ir a la baja. Entonces, ¿se acuerdan que vimos el tema de trayectoria, el tema de calidad, solvencia económica y el tema de las infracciones y sanciones? Ahora, creo que yo me acuerdo cuando estábamos en una agencia de aduanas a veces hacíamos las cosas rápido. ¿Para qué nos vamos a engañar? Era joven. Todavía el alma, al menos, y el cuerpo ya no me hace caso. Entonces, me acuerdo que a veces decían, ya no te preocupes, la última nos autoliquidamos. Era el clásico de clásicos. Ya después que habíamos numerado, chequeábamos, chequeábamos. Si no has pagado tributos, ya podías modificar. O si ya has pagado los tributos, ya clientes fáciles, le causamos un par de multas, nosotros liquidamos 90% y la clásica le echamos la culpa a la SUNAT. Si te has reído, si la has hecho. Le echas la culpa a la SUNAT. Todo lo que trabaja en la agencia de aduanas, dígame, levante la mano en el pecho, ¿quién nunca le echó la culpa a la SUNAT por una multa? Nadie, pues, porque todo problema que tenemos, ¿a quién le echamos la culpa? A la pobre SUNAT. Y eso que trabaja con ellos. Siempre es un clásico. No, la SUNAT, no el visa, para todo le echamos la culpa. No, que mejor nos hemos autoliquidado para que nos den el levante más rápido. Ahora ya no va a funcionar eso. Porque cada infracción, cada sanción, nos va a ir quejando, punto. Entonces, ¿qué significa que ahora vamos a trabajar? Correctamente. ¿No te parece? Sí, porque si ustedes trabajaran mal y no tienen sanción, vamos a imaginar que tú trabajas mal en tus funciones y nunca te sancionan o inclusive te suben el sueldo. ¿Cambiarías? No. Serías peor, no, terrible. Es lo que dice la autoridad aduanera. Ahora, si tú haces las cosas mal, de repente lo disfrutes por tres años y eres un agente aduanas. Pero después de ese plazo vas a bajar tu categoría. Y si tu categoría baja mucho, al nivel C, como lo dicen en el PowerPoint, miren, adivinen qué, no se va a poder a caer. ¿Muy bien? Ahora, sigamos, sigamos para terminar con esta parte. Muy bien. Acá miren, la categoría, miren cómo se define y también lo dice taxativamente el reglamento. Uno, nivel de cumplimiento, que hayas cumplido con todo, con sus tributos, ¿no es cierto? La calidad, el servicio prestado y otros factores conforme a la ley. Entonces, nos vamos a dar cuenta de que esos otros factores pueden ser las sanciones. Lo que dice el reglamento es que se va a ponderar en función a las sanciones. Ha salido una resolución en la cual no dice nada, porque recuerden que la autoridad duanera poco a poco va a tener que dar los parámetros claros, porque si no hay parámetros claros, definitivamente yo voy a decir no, yo no estoy en C. Yo como sé cuántos puntos, a qué tipo de puntos bonus, compro 10 soles, cuántos puntos bonus son. Entonces la autoridad duanera tendrá que decir claramente cuántos incumplimientos equivalen a cuántos puntos para tu acreditación. Muy bien, avancemos un poquito más. Mira, medición del nivel de cumplimiento, mira, se mide por las infracciones. Ahí lo dice claramente, eso es del reglamento. Ahí dice que se mide por las infracciones, pero recuerden que también ha dicho el nivel de calidad. Entonces, debo entender que más adelante si hacen un cumplimiento al nivel de calidad, ¿qué van a hacer? Estos nuevos cambios lo que nos están conllevando es hacer las cosas correctamente. Ahora, les pregunto, ustedes como operadores hacen las cosas si estudian correctamente? ¿Has sacado alguna pregunta para seguir conversando? ¿Ninguna pregunta para seguir avanzando? ¿Para parte del público? En el caso de telas, cuando si llega una destinación de telas es una agencia de aduana, tú las telas los destines anticipados y te sale mayor, es rojo, sí o sí. Y por más que tú tengas tu referencia de unos boletines químicos del mismo producto, cuando llega el especialista, el especialista igual te saca boletín químico. Es malo el especialista. Y si te saca boletín químico, tienes que hacer una rectificación. Por la gran margen, ¿cierto? Por la gran margen. Esa categoría, es una... Por más que tú tengas el mismo producto y la misma referencia. En ese caso, o sea, Yasuná, ¿qué hace? ¿No te está facilitando el despacho? Es que te voy a explicar la naturaleza del despacho de las telas. A ver, recordemos que la barrera, voy a hacer un poquito derecho de comercio exterior, en el comercio exterior hay dos barreras, la barrera arancelaria y para la arancelaria. La barrera arancelaria que es el pago de tributos, ¿cierto? Y la barrera arancelaria es el cumplimiento de determinadas formalidades. Pero, ¿qué pasa con el tema de telas? El tema de telas, ropa y prendas de vestir atinta contra una parte fundamental de la industria nacional. ¿Has escuchado de un empobrio que queda por la victoria? Está un guapetón ahí que está desde el alcalde, que la chica, yo, que sea presidente, quiero tener un hijo contigo que está soltero, ¿se han dado cuenta? Gamarra, ¿no es cierto? ¿se han dado cuenta? Odio Vanessa, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos una industria muy importante, uno de los emporios más grandes de toda Latinoamérica. De hecho, si no me equivoco, el tema de telas entra como mercancía susceptible. Terriblemente susceptible. No, el tema de importación. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está generando lo que algunas chicas han visto vulneradas últimamente en estos últimos meses? Genera competencia. Hay mucha competencia extranjera de repente, ¿no? Entonces nos damos cuenta que hay competencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? De una manera u otra trata de regular. Y no solamente es el Estado. Ahí viene quien está metido también ahí. La Sociedad Nacional de Industrias. Porque manda un veedor, por si acaso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es más, les comento que antiguamente el boletín químico, el laboratorio químico, ¿por qué? Porque lamentablemente se hagan estas cosas. Miren, les voy a comentar. Muchas veces tú ibas al despacho y tú mismo sacabas tu muestra de tela y tú misma la llevabas al laboratorio químico. Podía, hacerse un cambiazo, ¿tú qué opinas? Sí. Probablemente. Ahora ha cambiado, ha cambiado solo unos años atrás que ellos mismos van y sacan. ¿Por qué? ¿Por qué ese problema? Porque puede ser que traigan la misma tela, pero el gramaje es distinto. ¿Tienes dado cuenta? Entonces, en ese aspecto se cuida mucho la industria nacional por eso. Ahora, les comento también un nuevo cambio. Se ha incluido con la camiseta número 14 al laboratorio químico. Ahora, el laboratorio químico, si ustedes han visto los cambios, lo han incluido como un operador de comercio exterior con las responsabilidades. ¿Por qué? Porque imagínense, ese laboratorio tiene que emitir correctamente sus informes, tiene que detallarlos y presentar todos los datos concernientes. ¿Por qué? Porque un laboratorio químico te puede generar una sanción por mala declaración o te puede cambiar una partida arancelaria. Y si te cambia una partida arancelaria, puede ser que sea una mercancía de importación libre y la convierte en una mercancía de importación restringida. O lo más terrible, aparte de eso, puede ser que tú hayas declarado una mercancía que paga cero y después del boletín químico paga seis. Imagínate, infracción, el doble de distributo dejado de pagar. Ese es el problema, no es este que la aduana te tecnacó o le era nada que eso. Solamente es por el tipo de mercancía. Y esos despachos sí o sí o sí siempre van a salir canar rojo. Ese es el problema del control aduanero. Y acá se están cumpliendo dos preceptos. Uno, se está realizando el control recaudativo aduanero y también se está protegiendo indirectamente, aunque no tan indirectamente, la industria nacional. Esa es la respuesta concreta a tu caso. Lamentablemente es así. Y a mis amigos importadores de tela ya la tienen clara. Ellos ya tienen hasta su propia cadría, ya la tienen clara porque siempre va a salir canar rojo. ¿Alguna pregunta para continuar? Cristian, justo para seguir con el ejemplo que nos puso el señor, el tema de las telas viene mucho también por el tema de las malas declaraciones o las partidas, que yo me quiero coger un beneficio arancelario de cero, todo lo similar. De hecho, creo que para ello hay diferentes métodos de valoración aduanera. Ahora, y correlacionándolo con el tema de las infracciones o sanciones, ¿cómo ves que ha cambiado estas nuevas modificaciones en la ley general de aduanas para el tema de las responsabilidades que puede tener el importador, el exportador o incluso el operador de aduanas? Mira, primero para el tema de valoración, recuerden que hablamos del valor de transacción de las mercancías conocido como el precio realmente pagado por pagar. Ahí tenía que citar a tres personas. Primero tendría que citar para mantener el valor para no que tengas ajustes, tengo que citar primero al vendedor porque él va a dar la exportación. Él también va a tener una lista de precios generales, yo también voy a tener que tener mis asientos contables y las transferencias bancarias porque ahora todo tiene que ser bancario. Entonces, con eso defiendo mi tema de valoración. Ahora, ¿qué pasaba antes? Ya pues, oye, tienes que sacar tu muestra para ver los gramos por metros cuadrados, según eso se paga. Antiguamente los importadores querían la mercancía para ella. Ahora creo que no ha cambiado, 2020, 2030, siempre el importador va a querer la carga para ella porque ella la tiene vendida todo eso. Antiguamente, si tú te equivocabas y te dabas cuenta después de la destinación y después de haber pagado los tributos, mi autoliquidaba descuento 90%, ya 10% de la inflación. Si ellos te notificaban durante el reconocimiento físico porque esa carga sí o sí va a salir de reconocimiento físico, era 70% de descuento. Ahora, bajo ese mismo concepto, pagas el total de la muestra. El total. 200 porque ahí estaban los beneficios. Y ya salía clara. Y ahí se generaba la problemática. Yo me acuerdo en ese tiempo el especialista oye, te has equivocado de la marca, modelo, autoliquídate. Oye, te he notificado realmente. No se pasa a generar esa problemática. Si él con la voz te notificaba y en la agencia ya nos habíamos autoliquidado al 90% infragante, oye, ya tengo la notificación. Ahora, ya hemos perdido. No, hemos hecho eso miles de veces. Oye, ya, pues no seas así, mi primer despacho. Las clásicas, me lo descuentan a mí. Ya se lo conmovían, ¿no? A veces si era mujer te ponía dos multos todavía, ¿Por qué son así? Entonces, les ha pasado, según así nos ha pasado. Te ha reído, te ha pasado. Te ha pasado, ¿te has dado cuenta? Pues eso tiene que ver con un cajito de bombones, ¿no? Es diabetes que te metes preso. Muy bien, entonces nos damos cuenta eso pasaba. Ahora, ya no hay eso. Entonces, ¿qué nos conlleva? A que hagamos un despacho más concienzudo, hagamos las cosas correctamente. Porque al no haber incentivos vas a pagar el 100% de la infracción. Y lo peor de todo, como habíamos visto en el PowerPoint anterior, esas infracciones van a ser rentas. Así es. Entonces termina de ser de un operador premium a un otro premium o de repente llegas al nivel C, ¿qué pasa? Ya, no te puede hereditar. Exactamente. Creo que eso es lo que no esperamos. ¿Sabes? Para terminar con esto, miren, acá lo pongo taxativamente que la categoría C no se renueve. Y aunque ustedes no crean, esa categoría C es como el titánica porque se lleva al representante del dueño y al representante aduanero. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú eres representante aduanero y trabajas para una agencia? Pues vamos a imaginar que yo tengo una agencia aduana, ¿ya? ¿Qué pasa si yo, pues, como diría Rafa, me dedico al alcohol, hago las cosas como sea, no me interesa, estoy pensando en el 14 de febrero, olvídate, no te da problema. Llego a la categoría C. ¿Ya? Que es lo justo que no me vuelva a acreditar, ¿no es cierto? Pero vamos a imaginar que ustedes son mis representantes aduaneros. Los perjudico porque ellos, como no, como el operador donde han estado trabajando no se ha acreditado, o mejor dicho, ha llegado a la categoría C, ustedes durante dos años no van a poder trabajar. Eso desde mi punto de vista yo no estoy muy de acuerdo, amigos de la zona no se la agarran conmigo en el Facebook, decimos somos amigos, hoy hacemos amigos, Javiercito, por si acaso, Walter somos amigos, pero no estoy muy de acuerdo, ¿no? Porque no tiene nada que ver, yo puedo trabajar en una empresa y no todo va a ser responsabilidad mía, ¿no? Eso para mí debería modificarse, debería ponderarse. Yo pienso que tú mismo debes responder por tus errores, pero no los errores de la empresa, ¿no? Yo lo veo así, de repente estoy equivocado. ¿Muy bien? A ver, sigamos. Muy bien. Renovación, utilización, muy bien. El operador de comercio exterior tiene que presentar una declaración electrónica, si lo habíamos visto. Muy bien. Monto y la renovación. Muy bien. Acá en el anexo 4, ¿cómo ha cambiado? Yo me acuerdo cuando comenzábamos ahí por Aves, ahí creo que lo conocí a Francesco por ahí creo, y algunas personas no conocían a Aves, ahí te ríen, ¿no? Muy bien, sí, por eso me casé. Entonces estaba por Aves, sí, 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 hay que recordar con cariño, no sé, o lloro más tarde, no lo sé. Entonces, como decía, ahí les enseñaba que, por ejemplo, yo tengo una agencia de aduanas, mi garantía mínima tiene que ser 150 mil dólares y para renovar al siguiente año es el 2% del total de tributos que hayas pagado. Y así era rajatabla para todos. Y el siguiente año el 2% de los tributos que hayas pagado. Ahora ya no es así. Si tú eres categoría A, si más no me equivoco, la garantía son 100 mil dólares. Mire, estamos economizando un montón de plata. Porque recuerden que una garantía bancaria, el banco se convierte en un fiador, se da una fianza. ¿Ustedes creen que el banco nos va a dar algo gratis? A menos que sea de un partido político que te dan varios millones de dólares, quién sabe, ¿no? Pero las personas naturales como Nese Silvestre no nos dan la maletita con plata, no nos traen eso. Que para darnos una garantía nos cobra un porcentaje que puede ser hasta el 3% mensual del importe que nos están dando. Y eso es un gasto, uno es un gasto. Yo trabajo en una agencia de aduanas que tenía una garantía de un millón y medio de dólares. Imagínate lo que pagaba. Imagínate renovar y a veces no nos pagaban utilidades, queríamos hacer huelga, ¿no? Después nos daban un par de ceviches y nos tranquilizaban, ¿no? Nos engañaban, nos llevaban a la punta un par de ceviches, unas cuantas bebidas espirituosas y ya se nos quitaba la molestia. Pero ahora si ese operador, siendo una agencia de aduanas grande, imagínense, se mantiene en categoría y su fianza se reduce por ejemplo 10 veces menos. Y es lo que tenemos que ver, ¿no? Y ahora también recuerden que el incentivo económico es muy importante. Ahora las agencias de aduanas van a querer todas permanecer en la categoría. Miren qué bonito. Si nosotros analizamos financieramente hablando, van a reducir bastante los costos. Y eso también es eso. Me hablabas de un beneficio, ese es un buen beneficio que nos trae ahorita el cambio, ¿no? Que los operadores ya no van a tener que tener unas garantías tan fuertes, ¿no? Y el banco pues se olvida de los... No, es para cobrarnos mucho. ¿Qué más tenemos? A ver. Ah, otra cosa que se ha cambiado, que siempre las garantías se presentaban hasta el primer mes del año siguiente, ahora nos han dado un mes más, ¿no? Si otro en febrero, para que el mes del amor lo hagamos todo bien. ¿Qué más tenemos? Muy bien. Y acá las autorizaciones que ya habíamos visto, ¿no? Acá por ejemplo se ha circunscrito la garantía nominal. ¿Qué es una garantía nominal? Yo te digo que te voy a pagar. Ah, perfecto. Ahora mayormente es a misiones diplomáticas, ¿no? Y acá el representante aduanero. Miren, ahora el representante aduanero, como habíamos dicho, ya los han puesto en la categoría de la auxiliar de despacho. ¿En qué sentido? Que ese representante tiene que estarse capacitando. ¿Qué pasaría si ustedes me invitan acá y yo de repente no le digo la ley, no le digo el reglamento, está leyendo Condorito, estoy pensando en el almuerzo que me van a preparar y no me hubiera capacitado, no me hubiera adecuado? Y ustedes saben, hablamos en temas de comercio y sí me mantengo bastante actualizado. ¿Qué pasa si esa persona que va a firmar las DAM no está actualizada? Definitivamente nos va a conllevar una infracción o una mala praxis en el tema del despacho. Y ustedes recuerden que hay muchos importadores que pierden una gran cantidad de dinero por una mala praxis de su representante legal aduanero porque es el último es el que sabe de clasificación, es el que sabe de tributación, es el que sabe de destinación, de mercancías restringidas. Por ende, es muy importante que las personas que nos van a guiar en el despacho conozcan, estén muy, muy, muy capacitados. Porque recuerden, una persona que no está capacitada, que no está actualizada, con ríos, van a quedar mal, ¿no? Van a quedar terriblemente mal. Y sí me parece justo que las condiciones que ellos estén preparados. Y acá, lo sancionan, mire qué bonito. La SONAD acredita representar a la ONU por un plazo mínimo de un año de acuerdo a lo que se va a decir el reglamento, de la renovación se respectó de acuerdo a su trayectoria de cumplimiento de conocimientos técnicos para ejercer sus funciones. Mire, ¿qué quiere decir? Ahora no solamente vas a firmar, sino también tienes que capacitar. Así que de repente los vamos a ver acá en Promperú conversando con ellos, ¿no es cierto? o en algunos seminarios, ¿no? Y es muy importante, aunque ustedes no crean, señores, que lo que ustedes están haciendo hoy día es muy importante para su desarrollo tanto profesional como empresarial. Porque una persona capacitada, una persona actualizada cambia el panorama. Por ejemplo, mi papito, yo tengo que hablarle todos los días del pico y placa porque no entiende. Él sale y ya tiene como cinco papeletas porque no se da cuenta y él no lo va a entender porque es una persona de una edad avanzada. Pero nosotros los jóvenes ya aplicamos, por ejemplo, algunas aplicaciones, por ejemplo, el Waze, que ya le pongo mi placa, ya sé dónde me tiene que guiar. Y eso es lo que se busca, que todos los operadores de comercio exterior y especialmente su representante aduano tengan todos los conocimientos técnicos para guiarnos. porque muchas veces el exportador sabe producir el producto pero no sabe nada de la parte aduanera. Y yo conozco muchas personas que importan el producto simplemente porque han visto la parte comercial interna pero de la parte aduanera no saben nada. Imagínate, te vas a una persona para que te asesore y lejos de ayudarte te terminas en problemas, de repente pierdas tu inversión, terminas con una gran sanción o quién sabe con un comiso. Pasa un caso para que ustedes entiendan qué importan. Tenía un cliente que vino a hacerme una pregunta, ¿no? Quiero traer tal producto pero este producto era pirata, era una habitación de una marca de zapatillas. Entonces me dijo, no, me lo han dejado barato, quiero traerlo. Le digo, no puedes, ¿por qué no puedo? Si voy a pagar, voy a pagar mis tributos, precio realmente pagado por pagar. Le digo, pero es una mercancía pirata, tú no puedes importar un producto del cual no es el de originales. Y él me decía, pero la agencia aduana ya me mandó la cotización. Le han dicho, sí me dice que no hay problema. No te puedes terminar con un problema penal, le digo. Pero la agencia aduana me dijo, que sí, que sí se puede. Ese es el problema, que muchas veces algunas empresas o algunos representantes aduaneros ven la parte dineraria y no ven la realmente naturaleza de la operativa. Y recuerda que la autoridad aduanera, si bien es cierto, como ya te digo siempre, en el control concurrente puede ser que no te encuentre, pero sí te va a encontrar en fiscalización por ser. ¿Alguna pregunta había ahí? A ver. Sí, no, para comentar, de hecho estamos viendo que esta nueva ley lo que está haciendo es básicamente sincerar algunas cosas que previamente ya se habían conocido, ¿no? Es básicamente ello. De igual forma, posiblemente algunos de ustedes se estén preguntando dónde podría conseguir un operador logístico adecuado o los principales que son el agente de aduana, el agente de carga. Les comentamos que en PromPerú hemos desarrollado una plataforma que se llama el directorio logístico. En esa plataforma van a poder encontrar todos los operadores logísticos que PromPerú previamente ha verificado para que de alguna u otra manera ustedes puedan tener un directorio preliminar donde cada uno de ustedes puedan escogerlos. Cristian, para finalizar, ya que el tiempo nos queda muy corto, ¿qué nos podrías comentar en base a los procesos digitales que ahora se están viviendo dentro de las exportaciones? Vemos que ahora las aduanas están teniendo un perfil de aduana cero, papel de cero, que básicamente todo se está digitalizando en la misma plataforma. ¿Qué comentario nos podrías dar? El tema de la digitalización que ustedes no crean comenzó con la factura electrónica. ¿Ustedes han escuchado hablar de la factura electrónica? Yo también cuando vi la primera factura electrónica yo le estaba buscando el código de barra. No tenía. Un mismo documento. ¿Qué quiere decir? Que simplemente era enviado, escaneado por el vendedor. Hoy por hoy aduanas en el tema de exportación es prácticamente todo digitalizado. Ahora ya se habla internamente de la factura electrónica. Ah, y hablando, ha habido un nuevo cambio también en el reglamento, en el artículo 60 relacionado al tema de los documentos para exportación. Dice emitir factura comercial cuando tenga la obligación de emitir. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque, ¿qué pasaba? Antiguamente una exportación podría salir con una factura o con una declaración jurada. Entonces, ahí podíamos evadir tributos, todo eso. Ahora, la ley, justo hablando del tema, nos dice que toda persona que tenga o esté obligada a emitir un comprobante de pago, en este caso factura comercial, tiene que emitirlo para el tema de exportación definitiva. Antes lo sacaban con tu declaración jurada, no había problema. Pero si tienes la obligación de emitir ese comprobante de pago, y ahora también se habla de la factura electrónica. Hoy por hoy, el tema digital está cambiando nuestra percepción. Es más, yo a veces que voy a comprar una tienda y ya no llevo ni tarjeta, simplemente con el YAPE, con una aplicación y demás. Eso también lo está aplicando la autoridad banera. Pero también recordemos que muchas veces si nosotros no tenemos un servidor con espejo, así me decía el chico de sistemas, yo no conozco esos temas, que replicaba la información de ahora. Tener información digital es muy importante, es muy bueno, pero recuerden que siempre tenemos que resguardar con los documentos físicos, a menos que tengamos un backup, no ahora tantos virus, más, igual que hay, se genera. Y cuando nosotros regularicemos, un consejo más, cuando nosotros vayamos a regularizar una exportación, tengamos mucho cuidado, seamos muy prolijos en escanear correctamente los documentos. Porque la mayoría de rechazos, no es porque la autoridad banera esté sospechando que el documento es indebido, sino que está mal escaneado. Listo. Listo. ¿Alguna otra consulta más? ¿Ninguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Les pedimos con un fuerte aplauso. Gracias por haber tomado el tiempo de venir, sobre todo en el día de su cumpleaños. De igual forma, a cada uno de ustedes los esperamos a las 11 y 10. Vamos a tocar el tema de Exporta Fácil y vamos a tener el caso de éxito de una empresa que ha participado en el programa de comercio electrónico aquí en Front Perú y que nos va a comentar su experiencia utilizando esta herramienta. Así que los esperamos dentro de 10 minutos. ¿Sí? Listo. Muchas gracias, Cristian. De igual forma. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian.